Yo carnales, me gustaría decirles que me encuentro en el río Sumacinta o en algún lugar ecoturístico, pero no es así. Me encuentro en el fraccionamiento Piedra de Agua, donde desde hace más de 10 años esta carretera se encuentra en estas condiciones. Donde muchos niños van día con día a la escuela a una esquina de acá. Y muchos trabajadores y mototaxis cruzan por esta zona, arriesgando sus vehículos, inclusive su integridad física. Espero que este mensaje llegue a las personas que tengan que llegar. Vamos a entrevistar a mucha gente para ver cuál es su experiencia y cómo ha sido pasar por aquí todos los días. Estábamos realizando la toma, miren. ¿Cuál es la necesidad de que la gente tenga que vivir esto día con día? Tiene más de años, tiene años esto que está en estas condiciones. La verdad que este paso es un paso principal que los mototaxistas y personas de la sociedad de Piedra de Agua, del fraccionamiento, pues utilizan a diario. Como pudimos ver en la mañana, pues cruzan camiones de empresas, cruzan trailers, cruzan niños, cruzan gente en moto, en triciclos. Y las condiciones que se encuentran actualmente en la carretera, pues se ven claras, son pésimas. Tiene años esta situación y pues seis meses tiene que nos prometieron que lo iban a reparar. Tuvimos que tomar medidas algo drásticas, cerramos la calle y cerramos la calle donde pasa el vaivén. Pero esta situación, según se prometió que se iba a reparar esta calle, vino uno de obras públicas de Humán, metieron una bomba, sacaron el agua y dijeron que al día siguiente, si nosotros nos quitamos, al día siguiente iban a venir a reparar las calles. Pues es un hecho que no se ha efectuado, no se ha realizado. Es un riesgo, un poco de infección. Esto atrae mosquitos, atrae enfermedades para la sociedad. Yo no sé qué están esperando para que esto sea reparado. No solo es la cooperativa por la cual soy presidente y representante, son todas las agrupaciones que nos vemos afectadas de mototaxis. Ustedes vieron en la mañana cómo pasan con trabajo. ¿Quién nos paga a nosotros las reparaciones de las motos? Tenemos reparaciones caras y nosotros tenemos el deber de llevar a la gente a su transporte, al vaivén, al paradero. Un proyecto que fue del licenciado Mauricio Vila, un paso principal para eso. Y yo no creo que sean las condiciones adecuadas para eso. Nos estamos haciendo escuchar por este medio, queremos respuestas, queremos que se resuelva esta situación. Porque pues en realidad toda la gente está comprometida. Y si no hay una respuesta, pues vamos a tener que tomar otras medidas un poco más drásticas, incluyendo cerrar el periférico. En solo 40 minutos que hemos estado aquí, han pasado más de 60 vehículos, entre vehículos pesados, automóviles normales, triciclos, bicicletas, mototaxis, bastantes. Y tienen que arriesgarse a pasar. Cabe mencionar que hay gente que no conoce estas calles y cruza por en medio. Y es ahí cuando ocurren los accidentes. O inclusive se les apaga a la moto que lo vimos hace un momento y ya no enciende. Así que todos los días se vive esto increíblemente. Esto es lo que les digo. Los carros aquí, si no pasan de una manera correcta y pasan en medio, se pueden quedar. De hecho se han quedado bastante. Tienen que arriesgar sus vehículos. Y como pueden ver ahorita, pues se apagó el vehículo porque pues está lodoso, ¿no? Y si no cruzan de la manera correcta, se puede quedar. ¿Y quién te lo paga? Nadie. Así que esto y mucho más se vive aquí. Me han dicho que, bueno, sabes que no están haciendo nada. El gobierno ahorita, como ya está de salida, no está haciendo nada. Pero eso es mentira. Vemos mucha maquinaria alrededor del periférico. En las laterales se están construyendo. Siguen haciendo obras. Están haciendo los paraderos del IETRAM. En la carretera Mérida-UMAM, Mérida, se están haciendo los paraderos. Entonces sí hay obras, sí se están efectuando, sí se están realizando obras públicas. ¿Para cuándo esta reparación? Pues en el tiempo que hemos estado aquí mototaxeando, anteriormente se quedó trabado una unidad de GIDI, creo que fue. Y vino, creo que le ayudaron otros carros a que salieran. Igual se han quedado varias motos de canasta con pasaje arriba. ¿Qué hace el pasaje? Se tienen que bajar con niños menores de edad en el agua para caminar al paraderos del IETRAM. No tenemos documentado como tal la foto, pero sí ha ocurrido accidente. Estamos de amor. ¿Por qué? Porque hay escombros ahí que no se ven ya con el tamaño del agua. No se ven dónde están los escombros. Y esto ha ocasionado que las motos de canasta, que son las que realmente son inestables. Se le ha hecho el llamado al señor Gaspar Ventura Cisneros, el alcalde de MAM. Hemos hablado con él anteriormente, se hizo una manifestación pacífica donde se cerró lo que es el periférico. Vino un trabajador de él, de obras públicas, el cual se comprometió al día siguiente de reparar esas calles. Hasta la fecha de hoy no se ha hecho nada. Entras a Piedra de Agua, a la calle 41, las mismas condiciones. O sea, estamos de acuerdo con el gobierno de Mauricio Vila en remodelar todas las unidades. Está bien, pero antes de eso debería haber visto cómo estaba la situación de las calles. O sea, si se invirtió tanto dinero en las calles, ¿para cuándo? O sea, es la queja de la ciudadanía. La 41, la entrada de Valle de Umbán, está en peces más condiciones. Y por lo visto el gobierno actual no va a hacer nada. Así se va a ir. Y nos vendieron que venía de Jarba, que era el mejor alcalde que podíamos tener. Y créeme que la gente por lo mismo no ganó en estas elecciones. Porque no hizo nada. En el fraccionamiento de Piedra de Agua no hizo nada. Tercera etapa, sin luz. Los vecinos del fraccionamiento de Piedra de Agua se quejan de esto igual. No tanto calle, sino tanto alumbrado público no hizo nada de este gobierno. Ah, pues a quien corresponda, ya sea Mérida o Humán, porque se andan peleando. A ver quién lo repara, a quién o no. Mientras ellos pelean, ¿qué es lo que pasa? Que los que sufren son los usuarios, el pueblo. Sí, entonces, hemos visto que sí, a veces hacen caso. Pero nos mandan gente, se paran, ven, para nuestro camioneta, porque sí vienen. Para nuestro camioneta, ven el panorama, ven cómo está la situación. Desayunan y se mueven ahí. O sea, que nada más nos dan a tole con el dedo, como dicen por allá. Y vienen y se están. O sea, que hace acceso de presencia. Nada más. Mientras aquí ya se me fregó la moto, los valeros. Acabo de comer valeros ahorita. Cada cambio de valeros son 575 por llanta. Imagínense que luego la moto se queda tirada. El otro día sacamos una moto con un trailer, la tuvimos que arrastrar, porque quedó hasta acá. Y no solamente nos perjudica el agua que está allá, sino a las piedras que están allá, que a veces nos tiran piedras. Para que no crucemos, porque pues no podemos cruzar realmente. Y la gente que va, va, va y viene, y que regresa, pues ¿cómo lo hacemos? Entonces tenemos que buscar la manera de, 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 suplicamos a las autoridades que que esa vez tomen cartas del asunto y nos hagan un, un algo, un algo, un puente, qué sé yo, ¿no? Ya que no pueden tapar el agujero, pues que no se hagan un puente. Pues que no, aquí lo que necesitan son pozos para que esa agua se pueda ir. Ellos son los ingenieros, no nosotros. Entonces sí queremos que, pues que vengan a echarle la mano. Y gracias a ustedes, ¿no? Por, 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 por venir y, y estar con nosotros. Porque esto ya, no es un problema, no de ahorita, ¿eh? Es un problema, yo tengo 15 años andando por acá y siempre se ha estado. No he visto, no he visto mejora. La verdad no he visto mejora. Nosotros los mototaxistas hemos traído bolquetes de, de material. Los tiramos. Vino una compañía, no quiero decir su nombre, pero vino una compañía. Y nos hizo el favor de estirarlo, pero no lo petrolizamos, ¿sí? Porque no, 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 nuestros recursos no hay. Entonces sí pedimos a las autoridades que esta vez nos hagan caso, realmente, porque, porque ellas son, pues, o antes de que se vuelva un problema sociopolítico, ¿sí? Porque, o tal, no sé si así lo toman ellos, que tenemos que estar de algún parte, de algún partido para que nos puedan ascender. Yo creo que no es un punto. No, pues como dicen por allá, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Y eso es lo que está pasando. Realmente es lo que está pasando. Creo que es evidente la falta de apoyo que se vive en el municipio de Humán. En anteriores videos yo había documentado en fraccionamiento así, en Piedra de Agua, San Lorenzo, Humán. Todo lo que no se hace, como la recolección de basura, los baches no se tapan, las carreteras en mal estado. Y, pues, no han hecho nada. Yo sé que a lo mejor Gaspar Ventura, que seguro va a ver este video, no va a hacer nada porque ya va de salida. Pero espero que la amiga Kenia Gualdina, que acaba de ganar las elecciones en la alcaldía para Humán, haga y tome cartas en el asunto para la solución a este problema. Yo no sé qué es lo que tengan que hacer. A lo mejor un pozo o un sumidero para que todo el agua se vaya y venir a reparar la carretera. Sabemos que muchos millones de pesos se gastan en otras cosas. ¿Y cuánto les va a tomar hacer esto? Señores, es paso diario de toda la gente, de niños, como han escuchado. Todas las imágenes que ustedes están viendo no es algo que no se necesita. Se necesita y espero que esto llegue a los oídos que tengan que llegar. Pues, yucarnales, ya lo saben. Espero que apoyen, compartan, reaccionen, etiqueten ahí a todos los que tengan que etiquetar. Y la verdad que espero que escuchen a estas personas que realmente lo necesitan. Y no solo son ellos, sino toda la población que se encuentra aquí en piedra de agua y en muchísimos lugares. Si tú tienes un lugar así, coméntamelo aquí abajo. Y voy y hago el reportaje. Muchas gracias, Fernando, por haber dado la información. Y aquí a Víctor también que está pendiente de todos esos detalles. Nos vemos en un próximo video y recuerden, compartan.